Buenas tardes, bienvenidos al sorteo El Sinuano, el sorteo más importante de la Cosa Caribe colombiana. Hoy es 10 de julio del año 2023. ¿Recibes cuota monetaria de Confaport? En los puntos de venta récord Supergiros puedes cobrar tu cuota monetaria. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos la transmisión del sorteo 11.479, el número ganador de la noche de ayer, 63.95. Esta tarde nos acompaña a las delegadas del sorteo El Sinuano, Sandra Dueñas, de la Gobernación de Córdoba, Diandra Díaz. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Supergiros te da la oportunidad de enviar y recibir tus giros en los puntos de venta récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. El número 5, primera balota. El número 1, segunda balota. Número 4, en la tercera balota. Y el número 1, en la cuarta balota. Repito los números. 5, 1, 4, 1. 51, 41 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche a las 10 y 30 usted tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludos.